Radio Cristo Rey 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 Esta es la nueva edición. Se trata de un libro de arte, efectivamente, que incluye toda la curaduría de obras que la maestra Tibol incluyó en este estudio. Hay que decir que, de hecho, para ver todas estas obras en físico sería un poco complicado porque todas ellas están en diferentes museos en el extranjero y fundamentalmente en la República Mexicana. ¿Por qué es una nueva edición? Creo que es importante que la gente lo sepa. Primero porque se rediseñó completamente el libro. Se dispuso de las obras del maestro Bustos, separando toda la obra de Caballete, fundamentalmente los retratos, de la obra religiosa, de carácter religioso. Es decir, adicionales Unidos, de los retabah lessons, de los retablos, de los retablos y los retablos y los retablos y los retablos. Y, por supuesto, le damos un lugar preponderante en el libro a los propios retratos del maestro Hermenegildo Bustos. Estamos, por supuesto, incluyendo su maravilloso retrato y algunos otros. Me voy a permitir mostrar una de las obras de Bustos. Y, por supuesto, todo va 100% color, con una impresión cuidada. Intenta ser muy fiel a la obra de Hermenegildo Bustos. Claro, y lo podemos, por supuesto, adquirir en Ediciones La Rana o en algún otro sitio. ¿Hay más librerías donde pudiéramos acceder a esta publicación, Mauricio? Sí, bueno, el libro está a la venta en la librería Fondo Guanajuato del Museo Diego Rivera en Guanajuato Capital. Pero, de cualquier manera, lo pueden solicitar a nuestra página de Facebook, Ediciones La Rana. Ahí pueden hacer su pedido y con el costo de envío se les envía justamente a sus domicilios. Y puede ser este envío, me imagino, que a cualquier parte de la República. Y del extranjero. Excelente. Oye, y bueno, después de haber platicado de este libro, que es maravilloso, la obra del maestro Hermenegildo Bustos. Sin duda. Yo creo que caracteriza a Guanajuato en el mundo. ¿Qué viene para Ediciones La Rana próximamente? Bueno, mira, justamente en estos días vamos a hacer la entrega del Premio Nacional de Novela, Jorge Ibargüengoitia, que se convocó este año 2022 en toda la República Mexicana. Hay que decir que participaron escritores de prácticamente todos los estados de la República. Eso nos dio mucho gusto. Llegaron 51 velas para participar y se eligió a un solo ganador, a un escritor de Ecatepec, en el Estado de México, Aldo Rosales Velásquez. Y vamos a hacer la entrega en el Palacio de los Poderes al ganador, pues, de esta convocatoria. Pero igualmente vamos a presentar el libro Gorriones del poeta Iván de León, que ganó el concurso nacional de poesía de Efraín Huerta el año anterior, 2021. Pero ahora presentamos ya formalmente su poemario como libro editado por Ediciones La Rana. Hay que decir, Tere, y esto es importante, que ambos trabajos, tanto el de Aldo Rosales, titulado Nanda, la novela Nanda, como el de Gorriones de Iván de León, se van a incorporar al catálogo de publicaciones de nuestro editorial y van a alimentar la colección Premios Nacionales. Y yo puedo presumir, sin que esto suene mal, de que se trata de una colección muy importante con poesía de primer orden, novelas de gran calidad, que, repito, conforman esta colección de literatura de primer nivel en México por parte del Instituto Estatal de Cultura. Y que, por supuesto, podemos adquirir de la misma manera que me habías comentado, ¿verdad? Sí, sí, también, por supuesto. Pueden en nuestra librería o a través de Ediciones La Rana o en la propia página de Ediciones La Rana o en el catálogo que se encuentra en edicioneslarana.com. Allí está el catálogo general de obras de nuestra editorial donde pueden hacer su pedido. Muy pronto abriremos una librería junto a la Biblioteca Central Huizberto Jiménez Moreno en León. La gente que vaya a la biblioteca va a poder tener disposición de los libros en una pequeña librería que tendremos próximamente en este lugar. Oye, esa es una magnífica noticia, pero aún así, con esta noticia que me das, yo quisiera hacerte otra pregunta y es que, bueno, pues ya termina el 2022 y para el 2023, ¿de qué sorpresas nos puedes hablar, Mauricio? ¿Qué tienen ustedes pensado hacer para el próximo año? Ya que estamos saliendo de esta pandemia, los eventos regresan, la actividad, ¿no? Y ustedes, bueno, pues la están retomando ya. Mira, la verdad que editorialmente tenemos muchas sorpresas muy valiosas para la cultura de Guanajuato. Hay que recordar que Ediciones La Rana, su principal objetivo es difundir el patrimonio cultural de Guanajuato, material e inmaterial. Te voy a dar un adelanto en primicia para ti, Tere, para tu público. Gracias. Muy pronto presentaremos el libro conmemorativo de la banda del Estado de Guanajuato. Esta banda que perteneció al antiguo batallón primer ligero, que tiene un largo historial de más de 160 años y que estamos preparando un libro muy bello que va a narrar la historia de esta agrupación musical de gran envergadura para Guanajuato. Así es que esa va a ser una de las primeras sorpresas. Otra es que estamos preparando el libro A los 20 años de fallecimiento del maestro José Chávez Morado. Una reedición también del libro escrito por José de Santiago, un libro capital que está agotado ya esa edición que teníamos, pero que muy pronto va a ver la luz aquí en Ediciones La Rana. Vamos a presentar también ya en Guanajuato el libro Miradas Extranjeras al Estado de Guanajuato de José N. Iturriaga que acabamos de publicar, pero que no hemos presentado aquí en Guanajuato. Se trata de este ejemplar que es maravilloso, con más de 121 testimonios de extranjeros que han visitado el Estado de Guanajuato y que han dejado constancia de ello a lo largo de la historia y que están compilados por el gran cronista José N. Iturriaga. Y por último es que Guanajuato es el Estado invitado de honor a la Feria Internacional del Libro en Minería en la Ciudad de México. Así es que vamos a hacer un programa muy amplio, con nuevos títulos, con estrenos editoriales en esta feria y creo que también va a ser una buena noticia para la cultura nacional el que conozcan de primera mano esta labor editorial que hace el gobierno del Estado, el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato. Claro que sí. Oye, Mauricio Vázquez, te agradezco mucho las primicias y toda la información que nos das acerca del trabajo maravilloso que están realizando en Ediciones La Rana y por supuesto que vamos a seguir estos eventos para poderlos traer a nuestro auditorio de Letras al Viento. Muchísimas gracias, Mauricio. Es un placer estar con ustedes y a sus órdenes. Un gran abrazo y felicidades. Gracias. Y muchas gracias a usted que nos ha seguido aquí en Letras al Viento. Recuerde que aquí en Radio Cristo Rey le tenemos sorpresas interesantes en materia de literatura. Así que quédese con nosotros. Nos seguimos viendo la siguiente semana. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí por Radio Cristo Rey.